Y ahora nos trasladamos con la información hacia la provincia de Corrientes y vamos a hablar de este doble homicidio ocurrido en el santuario del Gauchito Gil. Esta situación se desarrolló el pasado 6 de agosto del año pasado, estamos hablando de 2021. Finalmente la justicia dio su veredicto, hay duras penas para 7 de los 9 implicados y en el caso de 3 personas hay prisión perpetua. Les hablo de la justicia que se da justicia, se hizo justicia en parte, quedó un absuelto. Que para nosotros era el instigador, porque teníamos una denuncia hecha contra él por amenazas y necesitamos continuar con nuestra vida, necesitamos reconstruirnos porque hay chicos, nosotros tenemos 4 niños, yo tengo 2 niños y después ella tiene 2 nietos más y necesitan de su abuela, necesitan todos, ¿viste? Entonces, es tratar de reconstruirnos. Yo los escondí a ellos, pero igual él picheó por una ventana, escucharon igual los gritos, escucharon los gritos de su padre y Checho era todo amor, todo paciencia, y bueno, me tocó a mí, no voy a llenar nunca el lugar de Checho en su vida, pero sí me tocó que él me tomó a mí como el centro de su vida. Entonces, la otra noche justamente hablábamos y él me miraba y me decía, vos sos mi mundo, me dijo, ¿viste? Y que una criatura de 11 años te diga, vos sos mi mundo. Y yo a veces, porque hay veces que no tengo fuerza, porque de verdad, tengo sí fuerza, pero hay veces que también no tengo fuerza. Hay días que también me despierto mal, me mueré esa misma noche, me sacaron de mi casa también, me sacaron todo, me destruyeron todo a mí. Y salí de allá, y antes de salir, me acuerdo que en el portón de mi casa grité así hacia el gaucho que yo para lo único que yo iba a vivir era para buscar justicia. Que con tanta rabia grité así, ¿viste? Porque tenía odio, tenía rabia, tenía... No, 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 es inexplicable. Y quedaba pensando, ¿no? Tratando de conectar con Dios y pensando en eso, en que yo no había cumplido con mi palabra. Me sentía yo, porque sentía que era poco. Yo dije, ¿cómo matan a una persona y le dan 10 años? O sea, era poco, me parecía, ¿viste? Pero después también dije, y bueno, la justicia de la tierra decidió eso, pero dejo en manos de la justicia divina. Y al resto, por ejemplo, el que dejaron en Libertad 1, y bueno, dije, no importa. O sea, queda en la justicia divina, confío en Dios.